Hola, ¿qué tal? Somos el equipo de servicios educativos de Museo Espacio y en esta ocasión te invitamos a conocer al artista Marcos Castro, que estuvo con nosotros en la exposición Acaso. Marcos Castro utiliza en su trabajo elementos simbólicos encontrados en mitos, historias locales, así como imágenes de la naturaleza e históricos que sirven para generar posibles eventos futuros, así como la generación de nuevas identidades. Su trabajo transita entre diferentes medios como instalación, escultura, pintura, video, pero siendo siempre el dibujo el punto de partida en su proceso creativo. Castro ha realizado diversas exposiciones individuales y colectivas. El diálogo con el imaginario de la pintura mexicana del siglo XX permite al artista reflexionar sobre ciertas representaciones de la identidad nacional, que involucran la asimilación y la manipulación de las culturas precolombinas. Con su imaginación y enorme talento, busca narrar especulaciones, tiempos híbridos, el fantasma del imaginario muralista y el espíritu de las canciones urbanas. Para la exposición colectiva Acaso, Marcos es uno de los videoastas que presentó un video en relación con la obra de Miguel Castro Leñero. Gracias por tu atención. Sigue nuestras redes, Instagram, Twitter, TikTok y no olvides darle like a la página de Museo Espacio en Facebook y el canal de YouTube. Ah, y regálanos tus comentarios. Hasta la próxima.